Bueno, de alguna manera, pues, algunos conocimos a los que Juan Hugo sufrió mucho de sus dificultades, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que tenía de su madre una madre tan amorosa, una madre tan tan, una madre tan luchadora que estaba al pie de su sitio. Hugo tenía una familia, pues, ¿verdad? De alguna manera, casi los que nosotros dos pertenecían a los que teníamos unidos. Y por lo que yo creo, éramos unidos. Éramos unidos y en verdad, pues, de alguna manera se nosotraban y se invitaban a nosotros por su propia experiencia de realizar el papel. Y bueno, empezamos con dos cosas a la vida y sin ser de fe, que se sentía tan amaneado de esa gran cantidad de edad que llevó a hacer. Se ve como de verdad, ¿verdad? Como de verdad, ese acompañamiento de amigos y de familia, ¿verdad? Qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Y en todo, la semana que hubo una palabra de Dios y el señor Corco, ¿verdad? Unos a otros, hay un vencedor, ¿verdad? De esos momentos tan difíciles y habituales, ¿verdad? Que los amigos que hacen en la autopáquina lo ayuden. Así, hay una gran esperanza, un gran esfuerzo. Pero en todo esto, ¿quién lo ha hecho con nuestro padre? Y de alguna manera, esta vez que van a con los amigos, a los vecinos, con nuestra duda muchísimo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Para no volver a tener ese acompañamiento, a tener ese... Esa bonita amistad, ¿verdad? Eso... Entre amigos, en comunidad. Bueno, por tantas cosas, pues, que Dios, 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 pues, que tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y pidiendo que Dios, a seguir adelante con esa fuerza para luchar, tratamos de ver. Lo necesitamos. Necesitamos esa fuerza para luchar, trabajar, a obtener nuestros alimentos para nuestras familias. Y mientras Dios, en la licencia, pues, esperada, se va a salir a la tarde de luchar. Y cuando viene ese momento, o porque nos llamo, que Dios, que nos dice, ¿por qué, verdad? No soy un respaldo. Ser rechazador, digamos, antes de ser rechazador, que es preparada para todos y todas las personas. Que nuestro Señor Jesucristo, los que aliga a todos, especialmente a la palabra, a la mía, Jesús, ¿verdad? Es una mujer luchadora, una mujer, que es tan fiel, como que es decir, ¿verdad? Y pidiendo también, que nuestro Señor Jesucristo, con todos sus niños, ¿verdad? Para que pueda ser unida, pueda ser unido, con ese percor de amor, ¿verdad? Con eso, acercamiento, con ese amor y esa querida, con su madre, ¿verdad? Esa madre, que ahora está dormida, se siente triste, por haber perdido, ser feliz. Pero Dios, le dará a la cabeza, y esa herida, para poder sentir al lado, que Dios los bendita a todos. Para responder, le robamos, el Señor, hoy. la vida, dale a esta herida, nuestro, la vida eterna, venga. Señor, Por lo que prometiste, echar paraíso a la roma, arrepentido, introduce al cielo, a este hermano, tu hermano. Por todos aquellos, que sienten amistados, en su aire, en su cuerpo, para que, piense, que han sido abandonados, por Dios, tu hermano. Por nuestros parientes, y el joven de los grupos, para que hoy, nos déjanse su gloria, por ellos. Y a nosotros, Señor, que estamos contidos, por la muerte, de nuestro hermano, aquí vamos, con el consuelo, de la fe, y la esperanza, de la vida, por ellos. Señor, ten ese gloria, que no reciba, el castigo, de sus acciones, pues quiso hacer, su voluntad, cuando lo venía. Así como una fe, sincera, unión acumulada, de los sierves, así ahora, que se informe, una a la iglesia, celestial, amén. Hoy, como que Dios, escucha nuestras súplicas, nos dirigimos al Padre, con la oración, que Jesús, nos ha enseñado, y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan nosotros, reír, ahora se llora, con un paz, en la tierra, desde el cielo, y, por así, así como nosotros, perdonados, a los sierves, de los sierves, de los sierves, de los sierves, de los sierves. Ríbernos y todos los padres, se fueron por ser capaz, de la vida, para que el Padre, y sucedería, que ha obtenido un preguisito y dedicado, protegido por todas las administraciones, mientras liberada una gloriosa presina de la necesidad de la paz. Estudio, rey, estudio, rey, la gloria, en su tiempo. Señor Jesús Cristo, que te viste a hacer un sabor correcto, la paz es el rey con la paz. No miremos de los pecados, sino de la verdad de tu prensa, y conforme con tu palabra, la faena a paz y la urala, y en la vida, y en la vida, todos los sitios, amén, chávez, señores, de con Dios con testo. Pero a dos semanas nos vamos a demostrar. La luz eterna. El cuento del gusto es eterno, no debe ser congada. Acuérdese yo a los diez puntos de su culpa, que con el ausilio de su gracia, lo que necesitan, la verdadera y la vida, sigan la felicidad de la eternidad. Señor, que los cristales alastran los seculos, todos con serles de que estamos eternos. Señor, que en la cruz venciste, la muestra, y nos vistes la vida, todos con serles de que estamos eternos. Señor, que haga que venga a buscar a los tuyos trabajadores muertos, todos con serles de que estamos eternos. que le descanso en paz, así sea. Escucha, Señor, nuestra oración, y en el fin, nuestro clamor. Oh Dios misericordioso, y dispuesto en el final, escucha nuestra oración, por tu hijo, hubo un recariente, o la miseria, a quien llamas a este reino. No lo rechaces, no lo rechete de él, sino que llévalo al cielo, que es tu patria definitiva, y porque creyó y esperó en ti, víbralo de toda fe, y conceda para siempre las alegrías del cielo, que es lo que digo con tu hijo, con nuestro Señor. Amén. Que descansa en paz a tu reino, y que en tu alma adivinazada perdón, y que en tu vientre, por la misericordia de Dios, y de Dios, y de Dios, y en paz. Amén. Así sea. Que el Señor esté por todos ustedes. Y amán, así, amán, necesitamos la bendición de nuestros padres hijos, de nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Santo. Amén. Y amán, nos levanta la celebración preliminar. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. Por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. Conocimos a Dios, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. Por la vida, la tierra y el sol. Por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. El sol. El sol. El Señor de la potencia, por la vida, la tierra y el sol. 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 Y pidiendo también a nuestro Señor Jesucristo por todas sus líneas, para que pueda ser unida, pueda ser Cristo, con ese fervor de amor, ¿verdad? Con eso, acercamiento, con ese amor y esa querida, con su madre, ¿verdad? Esa madre que ahora está dormida, se siente triste por haber perdido a un ser querido. Pero Dios sucederá a la cabeza y salida, para poder ser unida, que Dios los bendiga a todos. Para responder, le robamos el Señor hoyo. La vida, dale a nuestro hermano, nuestro, la vida eterna, venga. Señor, tú que prometiste este paraíso abandono, ha rendido y produce al cielo a este hermano nuevo. Por todos aquellos que sienten admitidos en su alma y en su cuerpo, para ganar a quienes que han sido abandonados, por Dios, por ellos. Por nuestros parientes y los joven de los grupos, para que hoy nos dejan su gloria, por ellos. Y a nosotros, Señor, que estamos contigo, por la muerte de nuestro hermano, aquí vamos, con el consuelo de la fe y la esperanza de la vida, fuéramos. Señor, que no reciban el castigo de sus acciones, pues quiso hacer su voluntad cuando venían. Así como una fe sincera, unión acumulada, pero siempre, así ahora que se incorte, una a la iglesia celestial, amén. Hoy, como que Dios escucha nuestras súplicas, nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado. Y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ahora se llora con un paz en la tierra y en el cielo. Venga a nosotros, Padre nuestro, que estás en el cielo, así como nosotros, perdonados, Señor Padre, no nos caerá en la tentación de los hijos de los hermanos. Víbelo de todos los padres, Señor, y por suerte, paz a los hermanos, para que ayudábamos con sus flores, que hoy nos venían felices, dedicados, protegidos de todas las asociaciones, mientras liberábamos la gloriosa vecina de la necesidad de los hermanos. Venga a nosotros, Padre nuestro, que hoy nos ha enseñado.